Durante la madrugada de este domingo, en la población Los Pioneros, se produjo un accidente de tránsito en el que un conductor perdió el control de su vehículo quedando en el patio de una vivienda. De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron cerca de las 4.30 horas de la madrugada, cuando el conductor, no respetando el toque de queda, perdió el control de su vehículo atravesando un cerco y quedando en el patio de una morada del sector. Dentro de los daños ocasionados, está la destrucción a propiedad privada y el atropello de una de las mascotas del hogar, dejando al animal con una fractura expuesta, la cual tiene muchas posibilidades que deje como consecuencia la amputación de su extremidad. Las familias afectadas, juntos con los vecinos, dan a conocer su molestia por la irresponsabilidad e imprudencia de los conductores que no respetan el límite de velocidad, dejando expuesto a todos los residentes y transeúntes a posibles accidentes. Están en proceso de realizar una demanda civil por los daños causados y piden tomar conciencia a la comunidad. Mira, eso fue el sábado de la amanecía a las 4.30 de la mañana, ya yendo para domingo. Nosotros estábamos en la casa, acostada allá con mi hermana y escuchamos un golpe. Nosotros pensábamos que era tipo un terremoto por el movimiento que hizo en la casa. Y cuando salimos, escuchamos como que alguien aceleraba así, ya nos dimos cuenta que era un auto. Y casi ingresando a la casa ahí, salimos a ver y andaban, eran dos jóvenes que estaban en el auto. Otros ya se habían arrancado por lo que dice su amigo. Bueno, ¿y qué vieron ustedes? ¿El auto encima de su hogar? El auto encima del hogar, pues. O sea, yo me asusté porque yo tengo dos hijos, tengo uno de 10 y otro de 4 años. Y, pucha, asustada porque, imagínese, pasa adentro la casa o de repente, ni siquiera haya estado yo ahí y mi hijo se cruza al baño, pues. Y justo él se mete a la casa, yo me imaginé lo peor. Y la vecina igual, pues, miren, imagínese, hubiese sido más acá, no sé. Yo andaba, estaba en mi casa que tengo en Camino de Yaldad y me llamó mi hija que había ocurrido un accidente. Yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, me dijo, mamá, entró un auto a la casa. Y yo me imaginé lo peor, lo peor. Yo dije, ay, mi nieto, mi hija. Y cuando vine acá, estaba ese auto ahí metido en la casa, de la vecina y en la casa mía. Imagínese uno llegar, despertarse y que esté todo destruido. Sí, mira, yo en ese preciso momento yo no me encontraba, estaba en mi trabajo, lo cual me fueron a retirar de allá para traerme acá. Bueno, este niño creo que tendrá unos 21, 22 años más o menos, pero no tomó conciencia de nada. Andaba en un estado totalmente que llegaba a dar pena, porque andaba curado, no sé, al parecer andaba drogado, porque las condiciones que andaba era totalmente una persona cambiante, bipolar, convulsivo, violento. Y bueno, y su mamá en todo momento lo abrazaba, lo apoyaba y todo, pero, pucha, miren el desastre que dejó. ¿Y quién me responde ahora? O sea, él lo único que repetía a cada rato era de que él tenía plata. Y la mamá también. La mamá cada rato decía, no, si yo voy a responder, voy a pagar todo hasta el último peso. Ahora, aparte de todo el desastre que me dejó porque me arrancó el cerco completo, pasó aquí en este lugar, me esperaba mi perrita. Ella la arrasó, le hizo una fractura expuesta en la patita izquierda, le quebró la manito de adelante, lo cual ahora ella se encuentra hospitalizada en una clínica en Castro, porque está grave. Y lo más probable, me dijo la cirujana de Nantes, es que le vayan a amputar la patita trasera. Hola, mi nombre es Cecilia Hernández, yo soy vecina de Los Pioneros también, y a raíz de toda la situación que vivimos el día sábado, porque nosotros igual despertamos a las cuatro y media, vivo al frente, estamos realizando varias gestiones. Hoy día, mira, ayer yo me acerqué a tránsito, pude hablar con don Enrique Cárcamo, el cual me informó también que había planificado lo motoro para el mes de noviembre, pero a raíz de eso yo igual le mencioné la importancia de poder tener antes algo acá, por lo menos una señalética que, no sé, que reduzca velocidad o algo que niños jugando. Y hoy día esa reunión la concretamos con el administrador municipal, ya, el cual nos menciona que efectivamente se van a tratar de hacer todas las gestiones necesarias, a raíz también de la información que le entregó Fiscalía a las vecinas. La municipalidad se va a colocar con una abogada, ¿cierto?, porque vamos a presentar una demanda civil por todos los daños y perjuicios que se le generaron también. Los vecinos llaman a la comunidad a tomar conciencia al momento de conducir por el sector y piden a las autoridades hacerse cargo antes de que este problema se lleve víctimas fatales.